La ensalada hecha, para sacar del apuro, 5 dólares, galletitas, mira con el Hershey, no, estos son paquetes grandes, leche 3.70, diferentes tipos de leche, leche de almendra, ah no, chocolate, almendra, la leche, ya no se que es, con sabor parece, por acá sin lactosa, esto es el maple, es como el caramelo, caramelo canadiense, ponen a todo, para ala.